Microsoft firmó un acuerdo de colaboración con el grupo Baidu, conocido por algunos como el Google chino, con el fin de desarrollar tecnologías para vehículos autónomos en todo el mundo. Con esto, Microsoft forma parte de las 50 empresas que conforman la Alianza Apolo, una plataforma abierta que se lanzó en abril por Baidu, en la que Microsoft quiere compartir su tecnología en materia de coches autónomos con empresas que los fabrican. Además, Microsoft aportará a la Alianza su tecnología nube inteligente, llamada Azure, que son servicios informáticos inmateriales que explotan los avances de la inteligencia artificial. Nos entusiasma mucho la idea de formar una alianza con Baidu, pues nos permitirá dar un gran paso adelante para ayudar a los constructores y proveedores a darse cuenta del potencial que tienen los vehículos autónomos, dijo Kevin Dallas, vicepresidente de Microsoft. A través de nuestra nube inteligente, el aprendizaje de máquinas y otros avances tecnológicos en inteligencia artificial podemos acelerar el trabajo que ya se empezó para hacer que los vehículos autónomos sean más seguros, agregó. Por otro lado, Jaquín Zhang, director de Baidu, afirma que gracias a Azure, nuestros socios fuera de China tendrán acceso a una nube pública confiable que les permitirá focalizarse en innovación en lugar de hacerlo en construir su propio sistema de nube. Gracias por ver el video.